En el festival Aprendiendo en Familia realizado en el municipio del Congo, asistieron muchas mujeres, quienes nos comentaron que esta es una oportunidad que se les está brindando para poder desarrollarse y así poder salir adelante. Muy bonita porque le ayudan a aprender algo diferente cada día y a tener más oportunidades, porque de aquí ya puedo arreglar para una fiesta, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a pagar, ¿verdad? Es muy bonito, lo felicito y pues que sigan adelante esas actividades. Es una oportunidad grandiosa que nos están brindando, pues es oportunidad para aprender, para desarrollarnos, en este caso para las mujeres que somos la mayoría y que también las mujeres tenemos oportunidades y queremos nosotros salir adelante. Yo estoy contenta y agradecida por esta oportunidad, pues es preciosa la oportunidad que nos han dado, pues también, si de ser así, pues detrás de nosotros hay familias y que cuente con nuestro apoyo a quienes han organizado este programa. A este festival asistió la hija del candidato a la presidencia por el partido tricolor, Liz Quijano, quien elaboró algunas manualidades con los asistentes. El Festival Aprendiendo en Familia trae su séptima jornada aquí al Congo Santa Ana, ha sido todo un éxito, de verdad que la gente agradecidísima con la ayuda que estamos trayendo. ¿Qué es el festival? Bueno, es nuestra forma de mostrar de una manera vivencial el compromiso que tienen nuestros candidatos con el tema de la educación. Creo que el salvadoreño, lejos de tener esa expectativa de una promesa por cumplir, lo que necesita son hechos concretos, acciones concretas que les solvente su situación. Para nuestros jóvenes tenemos un precioso programa que es Yo Construyo Mi Futuro, y en él pueden hacer su primera hoja de vida, se les da instrucción incluso de cómo abordar una entrevista de trabajo, qué prácticas de valor deben de tener no solo en su hogar, sino que en un futuro empleo. En la séptima jornada Aprendiendo en Familia, Quijano afirmó que la mayor riqueza que existe en El Salvador es el talento humano. Yo creo que en nuestro país tenemos verdadero talento humano, esa es nuestra mayor riqueza, y le tenemos que apostar también entonces a esa riqueza, a generar las competencias necesarias para desarrollarnos mejor, no solo como individuos, sino que como país. En el festival Aprendiendo en Familia asistieron jóvenes y adultos. Con imágenes de David Núñez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.